Unidades policiales pertenecientes a la seccional de investigación criminal en coordinación con inteligencia militar del batallón de ingenieros lograron en las últimas horas la captura de 12 personas solicitadas por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes en la ciudad de valladupar gracias a esa infiltración de un agente con el apoyo de nuestro ejército el batallón de ingenieros se logra observar cómo se utilizaban los menores de edad repito menores de edad para cumplir domicilios y llevarlos a los clientes de esta manera que se hace un seguimiento a esta persona y se logra el recaudar todo el material probatorio que es llevado a la fiscalía y esto nos da fundamento para poder realizar nueve allanamientos nuevos allanamientos que resultaron positivos con las capturas con las incautaciones con el arma de juego con dinero que también certifica el tráfico que se estaba dando acá pienso que es uno de los primeros golpes de los que nos hemos comprometido y van a seguir los golpes a las estructuras dedicadas al microtráfico porque no podemos permitir repito que los niños y que los jóvenes que también desean hacer deporte se han afectado por este flagelo estas actividades se adelantaron la invasión brisas de la popa donde mediante nueve allanamientos de forma simultánea fueron detenidos dair cervantes el oso de 31 años heiner palacio cachaco de 29 años osiris ospino os de 33 años mi ladies miranda mona de 30 años rafael antonio corrales eléctrico de 50 años cecilia rincones negra de 35 años pablo vides el vides de 28 años anna tulia vega tulia de 35 años 10 morillo 10 y de 28 años maría arias romero la flaca luis arzú sacachorro walter moreno hernández camerún de 40 años de edad asimismo estos operativos dejan la incautación de un arma de fuego tipo pistola artesanal 12 dosis de cocaína y 100 gramos de marihuana un teléfono y dinero en efectivo producto de la venta del narcótico si se trata de una estructura porque incluso en medio de estas capturas estamos hablando de dos familias que están inmiscuidas en este hecho donde se estaban empleando los bienes inmuebles para poder guardar y comercializar el estupefaciente esta estructura de manera concertada se dedicaba a la venta de estupefacientes en el sector antes mencionado donde expendía marihuana y cocaína liderados por alias el oso quien utilizaba los bienes inmuebles para la venta dentro de las labores de indagación realizadas el agente infiltrado evidenció la presencia de menores de edad en la convicción de estas conductas punibles y se pudo establecer que en este sector se están generando lesiones personales hurtos e incremento en el consumo de estupefacientes en la audiencia pública de legalización de captura en imputación de cargos por parte del juzgado segundo ambulante de la ciudad de valladupar les fue ordenada la medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del cesar en valladupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene no 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 CC por Antarctica Films Argentina